El séptimo congreso del Partido Popular en Coneil ha descubierto la nueva composición del partido en el municipio. Quien hasta ahora había servido de portavoz municipal, Antonio Jesús Aragón, presidirá esta formación con la ayuda de Fuenzanta Ureba, que era nombrada secretaria general y reconocida por su labor al frente del partido a nivel local desde hace ya varios años. Además de estos conocidos nombres, se unen a esta lista Maribel Jiménez como secretaria de organización, Diego Amaya como secretario de urbanismo, agricultura y pesca, o Mercedes Matute como secretaria de servicios sociales, hacienda e igualdad. Hoy arranca un partido popular renovado, ilusionado y trabajando desde ya. Me propongo, como he comentado en mi presentación, el reto de cambiar con ILA mejor a través del diálogo con los vecinos y de buenas prácticas, escuchando sobre todo y desde la cercanía. El Congreso, en el que Antonio Jesús Aragón además anunciaba que se postulará como candidato a la Alcaldía a las próximas elecciones, con vídeo incluido, contó con la presencia y participación del senador José Ortiz, la popular Teófila Martínez, o el actual delegado del Gobierno de España en Andalucía y presidente del Partido Popular en Cádiz, Antonio Sanz. Este último llegaba algo tarde al acto, tras encontrarse a las afueras del edificio que acogía este Congreso, con los vecinos de la Casa de Postas, que se acercaban hasta el lugar para reclamar la ansiada rotonda. Reivindicando nuestro derecho para que nos hagan la rotonda de la Casa de Postas y que la concentración que hay ahora mismo aquí, la reunión de los políticos, del PP en este caso, nos vean y la lucha que llevamos para que nos hagan la rotonda de la Casa de Postas. Sanz en su intervención no solo mostró el apoyo a Aragón, sino que aseguró que las obras de la rotonda de la Casa de Postas serán en breve una realidad y que no depende de la voluntad política, sino de la burocracia. Y les he dicho no solo que les entendemos, sino que compartimos toda su decisión, toda su protesta, porque nosotros sentimos lo mismo que ellos, pero además tenemos el compromiso de dejar resuelto este asunto. Espero que en muy pocos días. No es un problema de dinero, no es un problema de voluntad política, no es un problema de proyectos, no es un problema de la obra, es un problema simplemente administrativo. A pesar de todo lo dicho, los vecinos mantienen la fecha de la concentración, el próximo 11 de marzo a las 12 de la mañana, en Casa de Postas de Conil.